Vamos a comenzar esta noche con la presentación de Paco Link. Él tiene realmente una muy larga trayectoria como director de medios, como estratega de contenidos y como director de todo el proceso, desde la concepción de un contenido para museo hasta la implementación en una sala de exhibiciones, por ejemplo. Entonces, realmente su carrera se ha enfocado a este campo y es uno de los especialistas más reconocidos internacionalmente. Ha trabajado en el Metropolitan Museum de Nueva York, en el Paul Getty Museum y en diferentes instituciones. Ha ganado Webby Awards, que son realmente uno de los premios más buscados para la gente que desarrolla multimedios y tecnologías digitales. Y entonces, bueno, le damos las gracias a Paco por estar aquí. Además, debo decir que él es arqueólogo, o sea, él combina la parte de sensibilidad para la parte histórica con la parte de tecnología y además interpretativa, de cómo pasamos de la información científica a la parte de la divulgación y la difusión. Entonces, realmente cubre todas estas ramas. Y bueno, muchas gracias Paco por estar aquí. Gracias, Diego. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Oye, pues, me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes, de ver a tantos compañeros del ámbito museográfico y más que nada quiero extender, evidentemente, un súper gracias a Diego y a Cristina y a Manuel y todo el equipo que organizó esto y toda la gentileza que han tenido en nuestra visita y todas las juntas informales que hemos tenido fuera de esta, las discusiones son súper interesantes. También quiero dar un reconocimiento especial a Manuel Gándara, aquí maestro, doctor, que hace casi exactamente 29 años a la fecha llegué a México, a la Ciudad de México sin haber conocido la ciudad a estudiar arqueología a la ENA y de las primeras personas que conozco, Manuel era director en aquel entonces y desde entonces ha sido un súper gran amigo y mentor y guía espiritual, profesional a través de toda mi vida y pues un reconocimiento siempre para Manuel ahí. Empecé, o sea, llegué con una presentación y a través de los últimos días que llegamos a México y empezamos a tener ciertas pláticas como informales con otros compañeros del ámbito museográfico, regresé a mi presentación y lo cambié un poco y ahorita vas a ver, lo que quiero hacer es enfocar a tres cosas, uno es la documentación de las colecciones y darle énfasis en la importancia de las bases de datos y la importancia de poner eso en línea, dos, la interpretación y formas de interpretar la colección, hacer medios interpretativos y hacer que tengan un valor a largo plazo y tres, cómo alcanzar públicos muy amplios usando redes sociales y por ese estilo. Voy a tomar como ejemplo, o sea, con toda transparencia, yo trabajé cinco años en el MET, fue una experiencia única, pero desde la semana pasada trabajo para un startup en San Francisco y es un cambio fuerte, después de haber trabajado muchos años en los museos, pero es un capítulo de la vida, pero también me da un poco de distancia para ver hacia atrás y ver con perspectiva toda la labor que hicimos en el MET, en el Departamento de Medios Digitales, porque lo interesante del Departamento de Medios Digitales es su formación integral holístico, que es desde mi punto de vista bastante único, o sea, cada institución tiene su historia y lo que les quiero contar un poco, porque dicen, bueno, ¿cómo el MET hace esto? ¿cómo el MET hace el otro? Quiero mostrar a ustedes un poco el, no tanto el organigrama, sino como la estrategia de flujo de información e integración de los equipos de trabajo. Y luego les quiero mostrar unos ejemplos de cómo ya los resultados de esos equipos, cómo amplificamos a través de muchos canales en línea, El MET es un museo enorme, es el segundo museo más visitado del mundo después del Louvre, tiene dentro del edificio principal 2,200 empleados de tiempo completo, y es uno de los dos museos grandes enciclopédicos del mundo, con el británico, o sea, un museo enciclopédico es un museo que cubre toda la historia humana, desde la prehistoria hasta arte contemporáneo, y todo el mundo. No hay cultura que no esté representada dentro de este edificio, es un espacio muy interesante porque puedes crear narrativas interpretativas que atraviesan culturas y tiempos en un solo espacio, sin tener que brincar de un museo a otro museo. Para romper un poco el hielo, les voy a mostrar un video. Este es una sección del sitio web que se llama MET Kids, y fue lanzado el año pasado, y fue así como todo el contenido que tiene este museo, el sitio es muy pesado, es muy denso, y un grupo de gente muy capaz dentro del departamento de educación, junto con un equipo en medios digitales, creó toda una sección de CISAS, que esto es una sección del sitio, o sea, si un niño o un chavo de primaria va al sitio web y quiere saber algo sobre una pieza o el museo en sí, este es el lugar donde casi como transformándose, toda la interpretación de los objetos se han hecho para esa audiencia. Y no solamente es mapa del museo y línea del tiempo para niños, pero sino también respondieron a las preguntas de los chavos. Entonces, este es un video que les voy a mostrar. Gracias. Mi nombre es Sebastián, y estoy 8 años. Estoy desde Miami, Florida. Estoy aquí para preguntarles algunas preguntas. De todas las pinturas y pinturas, ¿Por qué te elegís esta particular one? Este es un video que me gusta la gestión. Es decir, me gusta la gestión. Es decir, me gusta la movida, ¿no? Sí. Así, todas estas otras cosas están solo, y están quietos. O sea, esta es una, está danza, ¿no? Sí. Así que tiene esta forma de movimiento, y está lleno de energía. Entonces, ¿qué tipo de artes que te gusta más? Definitivamente, pintura y pintura. Así, clasical representación. ¿Qué te haces de esto y por qué te haces de esto? ¿Por qué te haces de esto small? Bueno, esto es oil-based clay, que no se haces de agua, que me ayuda a trabajar en esto durante un periodo de tiempo. Y estoy haciendo esto small para un par de prácticas de razones. Es fácil de carry, y también es solo solo un estudio. Si yo quería hacer esto en cinco días, a esa tamaño, no sería muy difícil. ¿Por qué te haces de estar interesado en art? Creo que es reconocer que es algo que tienes que hacer. Así que para mí, tengo que dibujar y pintar, o sea, no es tan feliz. Yeah, I like to draw and paint myself, too. What do you like to draw? Well, I like to draw abstract and I do some projects for a stool. It's a lot about history and stuff like that. That's cool. And creativity. I'm Sebastian I'm a putting from the Metropolitan Museum of Art. I'm a putting from the Metro... Oh, I can't say it. I can't say it. Ahora un cambio fuerte. Ahora vamos a clavarnos. Dices, esto es un resumen de lo que produce el Departamento de Medios Digitales en el MET en un año. Y no me voy a meter en los detalles, pero para que les dé una idea del tamaño, de la escala de la producción, del trabajo de equipo. Permítanme un segundito para explicarles un poco la historia, porque lo que pasa es que históricamente el MET por un lado tenía el departamento que catalogaba la colección y luego tienes después en los años 1920 empiezan a producir películas y a partir de esas fechas tienen un equipo de producción de cinematográfico permanente. Después el departamento de educación se encarga de la audioguía y crear medios interpretativos. En los años 90 surge el web y el departamento de sistemas está encargado de crear la página web y empiezan a surgir casi como mi analogía, son como honguitos creciendo en el bosque pero sin ni una estrategia clara, cada grupito de trabajo tenía sus diseñadores gráficos, sus programadores, había mucha duplicidad de esfuerzos, competencia para recursos y esto llegó a un punto de disfuncionalidad de tal manera que cuando entró, había un director por 30 años, un director emérito muy importante, Felipe de Montevelo, pero que realmente no le importaban los medios digitales, cuando entró el nuevo director en 2008, literalmente una de las primeras cosas que hizo fue cortar todos estos grupos, juntarlos y crear el departamento de medios digitales. Ahora seguían siendo grupos aislados bajo un solo título, un solo título. Trajeron a la que era mi jefa de aquel entonces en el Getty, Erin Coburn, la trajeron al Met para reconcibir y reorganizar el departamento. Y lo que les quiero compartir ahora es un poco de esa visión que plasmamos hace ya 5 o 6 años y que a través del tiempo han dado muchos resultados. Te digo, no les voy a mostrar organigramas, sino más bien modelos conceptuales. Dices, bueno, ¿cómo diablos produces tanto contenido? La base, ¿cómo llegamos del catálogo, de la colección, hasta el público? Que apenas se ve, ahí en las nubes. Y a veces ni le importa el museo, ¿no? Pero es la base de la estructura, el catálogo y todo lo que es el repositorio digital de archivos es la cimentación de la pirámide y sin eso todo se cae. Y a tal nivel de que hace dos días regresé y agregué varias diapositivas para hablar específicamente sobre este tema. Teniendo eso, teniendo ese material de documentación de base, ya a partir de ahí ya puedes crear toda una división de interpretación. Y te estoy hablando de gente que saben interpretar. Son escritores, son periodistas de historia del arte. Saben, gente que saben entrevistar y sacar la información e interpretarlo y no solamente repetirlo. También lo importante es tener después todo un equipo de diseño. Es diseño de experiencia, ¿no? Diseño gráfico. Todos los desarrolladores, todo el aspecto técnico. Luego, evidentemente, producción. Estoy hablando de producción de medios. Y también producción en el sentido de que quién va a ser dueño de este producto después de que se lanzó. Quién va a ser responsable cuando algo pasa y si rinde y si no rinde. Y por último, tenemos difusión. Y este es un punto clave que muchos de los museos y en el MET difusión es la página web, pero desde el punto de vista editorial de contenido. Es la parte de redes sociales y lo de mercadotecnia de correo. En la mayoría de los museos esto está bajo comunicaciones o mercadotecnia. Y es súper interesante porque cambia totalmente el esquema cuando estás en una junta y toda esta gama de gente están en la misma mesa, con la misma visión y hacia la misma meta que es llegar a este contenido al público. Es súper importante. Ahora, te diré que comunicaciones y mercadotecnia son los clientes principales de difusión, pero difusión está dentro de medios digitales. Y es un cambio fundamental. Entonces, el flujo de información va desde la cimentación de documentación, archivo, interpretación y diseminación. Otra cosa clave es, ya que produciste algo, hay que archivarlo y guardarlo bien porque va a tener un valor a largo plazo. Y cuántas veces no nos ha pasado, no, pues quién sabe dónde quedó ese disco duro y ese trabajo. Imagínate, deja el dinero, el tiempo, el amor, las lágrimas, todo el esfuerzo que entró y para perder eso. Y viene otro sexenio y no, pues vamos a hacerlo otra vez. Y la otra cosa es que tenemos la suerte increíble de tener a Donald Dean, que va a hablar después, que fue el que creó el Media Lab, que fue único. Y el Media Lab, voy a tocar un poco en eso, pero él lo va a llevar a otro nivel, es que el hecho tiene que fomentar la colaboración, la experimentación, innovación a todos estos niveles. No es un grupo aislado jugando en su cajita de arena, sino que ellos están involucrando y ayudando a que todo el mundo avance. Vamos a entrar un poco al primer nivel, que es lo del catálogo de la colección. Esta es la ficha de la primera pieza que se donó al museo en 1870. Me recuerda mucho a las fichas en el sótano del Museo de Antropología, cuando era becario allá, que es una maravilla, pero... Y es un sarcófago grecorromano. Bueno, esa ficha pasó a la digitalización en los años 70, ¿no? Una tarjeta de punch card, ¿no? De mainframe, que así, uff, ha de haber sido una lucha increíble para que pasaran de una a esa. A lo que es hoy en día, ¿no? Que es la base de datos, el sistema actual. Esa es la forma que los usuarios dentro del museo, el público, no ve la base de datos. Es un sistema que se llama The Museum System, TMS. Lo usan muchos museos grandes. Pero, digamos, esto alimenta a muchas cosas y es la clave. O sea, el público lo que ve es, por ejemplo, esta es la página web con esa misma ficha. Es un extracto. Digamos, estos son los mismos datos. Y desde mi punto de vista, estos son los tabiques de la cimentación del edificio. Quitas estos tabiques y se cae todo. Esto es la base, esta información. Esto es lo que tú puedes, cuando metas, subas una pieza a las redes sociales, tienes que tener ya esta ficha en línea. Aunque sea lo básico, pero tener algo en línea. En el caso del MET, son un montón de objetos y un montón de imágenes. Ahora, esto no es el repositorio de archivos, sino estos son 1.2 millones de imágenes relacionadas a esos objetos. Y claro, tienen los fichos de catálogo, publicaciones, medios digitales asociados. Y alimenta directamente al sitio web, al app y a los interactivos que ves en el museo. Esta señora administraba el catálogo. Por 40 años. Y se le ve la cara, ¿verdad? Y hay relatos de ella, de la lucha, desde siempre. O sea, la lucha con los curadores. Los curadores dicen, ¿para qué vamos a actualizar el catálogo? Y es lo único, ya no vamos a detener mucho en esto, pero es un labor. El catálogo de un museo con una colección es un labor que no termina. Es una cosa que nunca se termina, se refina y se sigue trabajando continuamente. Y hay que invertir en los recursos necesarios para no solamente tener la base interna, sino de sacarlo al público. Ahora vamos a brincar al nivel medio, que es mi equipo, que se llamaba Desarrollo Creativo. Básicamente, nosotros estábamos a cargo de construir experiencias digitales. Todo lo que el público ve como experiencia digital, desde señalamiento digital, al MetApp, a interactivos. Todo eso estaba bajo el cargo de mi grupo, como de 15 personas. Eso incluye diseño de experiencia, diseño de interfaz, productores de contenido, desarrolladores, todo el equipo de gestión de productos y el Media Lab. Y cuando hablo de diseño digital, no era solamente diseño digital para nuestro equipo, sino nosotros dábamos el servicio de diseño digital a todo el departamento de medios digitales. Por un lado, era un app, era una publicación digital, de un libro, de un EPUB. Esta es la página principal del Met. También estábamos a cargo de la señalización digital, el flujo de información y cómo se representa al público, para que tú cuando estás en Nueva York y cheques en la página web, o estás viendo el app y ves la información, y a la hora de entrar por la puerta, veas lo mismo, y tengas el mismo look and feel, tono, estilo, voz. Todo tiene que ser en una experiencia continua y no segmentada. También las instalaciones interactivas, intervenciones muy selectas, pero muy poderosas. Otra cosa que estábamos a cargo, que era el audio guía. El audio guía del Met es todo un rollo, porque es el programa de audio guía más grande, más antiguo de todos los museos. Cuando llegas al Met, puedes rentar un aparato, pagar. Hay un costo asociado para rentar estos aparatos, para mantenerlos. Pero nosotros también, si tú llegas con tu teléfono, puedes usar el audio guía gratuitamente. Ni siquiera tienes que bajar una app, sencillamente la página web. Y también lo puedes ver en línea. Y es el chiste. Lo que nos costó convencer a la dirección para que dejáramos que el contenido fluyera gratuitamente, fue increíble. Pero a la hora de lograr que distribuéramos el contenido libremente en la página web, dijimos, ¿sabes qué? Quizás son 250 mil personas que pagan para usar el aparato. Y lo usan otros 50 mil personas gratuitamente. Son 300 mil. Ahora, es la crema arriba del pastel. No le estamos quitando dinero a nadie. O sea, el turista que va y renta el aparato, tú cuando vas a Nueva York, no vas a usar tu teléfono, porque tienes miedo de que se te descargue la batería. Vas a pagar los cinco dólares para tener el aparato. Entonces, ese mercado para eso está. Pero el neoyorquino que viene a ver la exhibición temporal no va a pagar para tener el audio guía. Eso es para los turistas nacos. Va a sacar, pero es súper interesante, porque el neoyorquino que va a las exhibiciones temporales son los que usan más el audio guía de las exhibiciones temporales, porque van a la exhibición y quieren leer todas las cédulas y quieren saber todo. Entonces, al contrario, estamos ganando un público más amplio. Y luego, que esté en línea y que lo puedes consultar donde quieras, es también otra ganancia. Otro producto que elaboramos fue el MetApp, que eso también es, podríamos llevar una discusión de una semana de cómo se llevó a cabo, pero les voy a mostrar un videito chiquito para el teaser. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! información y de eventos, el hechizo del MET, el app, lo único que está haciendo es sacando lo que tú necesitas en este momento para saber, para que tú vayas al MET. Está lloviendo, los niños están volviéndose locos en el departamento, ¿qué eventos hay para niños? ¿Qué puedo ir a hacer? Entonces, el MET es realmente como un brinquito, no es una meta y no está hecho para ser utilizado dentro del museo, es sencillamente llamar la atención de que hay muchas cosas pasando y de hecho hemos comprobado que los usuarios del app, en lo promedio, abren el app seis veces dentro de cada seis meses, o sea, regresan y consultan y consultan, entonces fue un súper éxito. El Media Lab, ahí está Don en la parte superior izquierda con un projection mapping en el templo de Dendur, aquí tienen una foto de un robot de telepresencia y aquí hay unos chavitos en un expo experimentando y doy muchas gracias a todo lo que ha hecho Don, fue una inspiración para todo el departamento y, o sea, porque lo que pasa es que llegan todos tipos de empresas y llegan nuevas tecnologías, Google se nos acercaba, oye, no quieres usar esto, no quieres usar esto y era súper importante tener al Media Lab como un espacio para experimentar, para ver qué funcionaba, qué no funcionaba, documentarlo, también involucrarse con la comunidad creativa tecnológica y abrir el museo, pero bueno, tenemos aquí el maestro, entonces mejor dejo eso para la siguiente presentación. Un ejemplo súper interesante fue, ¿en qué año fue? ¿En 2012? O sea, en 2012, en vez de, o sea, el museo tiene un, Don tuvo la idea de traer artistas, tecnólogos y decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer un hackathon, pero escaneo, involucrando al museo. Porque tú puedes ir con tu teléfono al museo y con un app en tu teléfono, darle la vuelta a una escultura y escanearlo en 3D ya. Entonces, en vez de decir que el museo reaccione y diga, ay, no, 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 sí, 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 vamos a experimentar, vamos a invitar artistas a ver qué pueden hacer con esta tecnología. Y con tres días involucrando a los departamentos de curaduría que dieran visitas guiadas, escogiéramos ciertas piezas que dijeran, sí, vamos a jugar con estas, a ver qué se puede hacer, qué se puede hacer con esta nueva tecnología. Y el Media Lab fue así liderazgo en ese sentido, de tal modo que después el departamento de educación actualmente tiene un programa de escaneo e impresión 3D. ya lo adoptó como una parte de su programa. Y lo importante también es que todo lo que ellos estaban haciendo lo documentaban en los blogs, que sirviera para los demás museos, ¿no? Esto funcionó, esto no funcionó. Así sirve para toda la comunidad museográfica. Ahora vamos a los medios interpretativos. Como comenté antes, el MET, esta es la primera película que se produjo en el MET en 1924, no tiene sonido. Y lo que pasa es que el departamento de armas y armamentos se dio cuenta que el público siempre hacía las mismas preguntas. ¿Cómo hacían pipí cuando tenían esto puesto? ¿Cuánto pesaba? Entonces lo que hicieron es que hicieron toda una producción, es una película como una hora, y este es un cachito. Y de hecho ponían las armas y armamentos y hacían demostraciones. Entonces en este caso están haciendo así una cabalgata por Central Park. Pero lo interesante es que, claro, esta película tiene casi, bueno, 90 y tantos años. Hubo un momento que lo pasaron de un formato de celuloide a otro formato, y seguramente en algún momento se fue a Betacan. Y después alguien lo subió a YouTube, y está en YouTube. Y esa película que tiene más que 90 años sigue siendo vigente. El contenido y las respuestas, y las preguntas y las respuestas siguen vigentes. Claro, ha de haber algún ajuste que el curador o agente de educación quiera hacer, pero digamos, en lo general, imagínate el valor, o sea, lo que ha rendido esta película a través de los años. Este es el audio guía en los años 60. Señoras del Upper East Side llegando a rentar su audio guía con reel-to-reel, con una cinta. En esa época eran nada más audio guías para las exposiciones temporales, eran experiencias lineales. Y responde esa, o sea, nosotros que tenemos la oportunidad del hecho que trabajamos en museos y en patrimonio cultural, esa experiencia, tener un experto que te lleva por la mano a ver algo en la colección, o que te lleva por la exhibición, es único. Entonces, esto responde cómo capturar eso. Claro, en esa época eran así, me imagino que bastante seca, la experiencia era bastante seca, pero digamos era la narrativa. Hoy en día, seguimos teniendo aparatitos. Son iPod Touch, pero el contenido ha cambiado. El artista tenía que crear esta imagen en toda la oscuridad. Es un fotograma, el proceso más rápido fotográfico. Es un objeto de trabajo, que lo hacemos cuando seamos con lo desconocido. Ella le dio a un barato de de los huevos de los huevos de los huevos. La comida de los huevos de los huevos, que les rodeó de los huevos de los huevos de los huevos. Se colocó un gran cuadro de color fotográfico de los huevos de los huevos de, y, en la edad, colocó los huevos de los huevos de los huevos de los huevos. He was doing this purely by touch. Then he exposed them to a quick, bright flash of light. It was only at the very end of the process, when he unrolled the developed paper, that he saw for the first time what he had created. And there's something so magical about that. You get this sensual explosion of color, and it's something that you can't completely control, and you can't completely predict. When he made this piece, the artist, Adam Fuss, was going through a period of romantic turmoil. He's using this very traditional symbolism of fertility, of innocence, and sacrifice. It's a picture about love and the things that happen to us when we open ourselves up and become literally entangled with another person. It's an emblem of suffering. When you are truly in love and then you lose it, you feel like you're being emptied out, like you're being eviscerated. And that's the feeling that he captures in this image. There's a gladiator reeling backwards after receiving a fatal blow to the head. And it's almost hard to believe that this figure will die because his physique is so strong, so muscular, so beautifully articulated. En este caso invitamos a Kyle, que es un bailarín, coreógrafo, ganador de Premio MacArthur, a interpretar varias piezas. Entonces, él escogió las esculturas y... A ver, ahora les voy a mostrar unos ejemplos de videos interactivos. Esta es una foto de una exhibición temporal sobre muebles mecánicos del siglo XVIII de Europa. Eran de los muebles más complejos y lujosos de aquella época. Y son muebles que tienen muchos cajoncitos, algunos son mecánicos, o sea, tienen resortes y funcionan por sí mismos. Y evidentemente queríamos documentar cómo funcionaban y mostrar al público. Y en aquel entonces, el MET nunca había puesto videos que tú podías arrancar el video. Los videos siempre estaban en loop. Y dentro del diseño de exhibición, o sea, nos dimos cuenta que iban a haber como 18 pantallas. Y el curador, yo le dije, y esto se va a convertir en un bar, sports bar, ¿no? O sea, imagínate viendo la sala con todos estos videitos y dijimos, vamos a poner un iPad con una pantallita que diga, en 30 segundos, ve lo que hace este mueble. Y las discusiones para lograr, porque tenían miedo de que si el público tocaba el interactivo, también iban a tocar los muebles. ¿No? Y la otra lucha era de que, ah, bueno, podemos meter un video y también, no solamente cómo funciona, pero vamos a meter toda la historia de la señora que encargó el mueble y que no sé qué y cuánto costó y las, ¿sabes qué? Eso está súper bien, pero eso ponlo en la página web. Aquí tenemos 30 segundos para agarrar la gente por el cuello y decir, ¿sabes qué? Para y ve esto, porque está súper interesante. Pero dentro de todo ese proceso, hay que ser muy sutil. O sea, este es un mueble enorme, básicamente era el escritorio del canciller alemán. Y elaboramos, o sea, no quieres competir con el arte, pero a la vez, si haces bien un medio interpretativo, interactivo, la gente ve el medio y va de regreso a ver la pieza con más cautela, o sea, se detienen. Al contrario, en vez de ir caminando a la siguiente sala, se paran y se fijan más. Entonces, ahí está el iPad en la izquierda. Entonces, tocas la pantalla y este es el video. Esta versión no tiene sonido. Tiene básicamente dos partes. Hay una parte inferior y una parte superior. El chiste es que tiene un montón de llaves y botones secretos. Tocas botones que no parecen que son botones y hacen cosas que no te imaginas. En este caso, por ejemplo, das vuelta a la llave y abre el cajón. Y esto es todo con resortes. Esto fue elaborado como de 1782 y sigue funcionando hasta la fecha. Todo esto es marquetería. Nada está pintado. Son puros cachitos de madera pegados. Y aparte, si no sabes dónde está el botón y qué es lo que hace el botón, tienes incluso una alarma. Empieza a tocar sonido. O sea, como que a chillar. Cuando disparas este, que es así como la caja fuerte abajo, empieza a sonar. Este está loquísimo. Porque tienes un cajón dentro de otro cajón. Ahí está la caja fuerte. Con la misma llave das vuelta para un lado y abre la puerta de arriba. Das vuelta para el otro lado y abre los cajones de abajo. Luego la parte superior del mueble. Con una sola llave la giras, abre un lado. La giras para el otro lado y imagínate el mecanismo que está conectado por dentro. Todos los materiales son así de súper lujo. Y luego la parte central es el mecanismo más complejo. Hay dos tomas aquí. La disparas. Y este es el mecanismo interno que controla y dispara lo que sería, yo llamo los primeros como standing desks mecánicos. Si te cansabas de estar sentado en tu escritorio, desplegabas este. Bueno, este video está en YouTube y se ha reproducido 13 millones de veces. Es el segundo video más visto de museo en el mundo. ¿Cómo lo logramos? Otra cosa que hay que fijarse, que cuando ponemos este video en la página web del MET, casi nadie lo ve. Pero lo ponemos en YouTube y un montón de gente lo ve. La gente no va a buscar estos videos a la página del MET, lo encuentran en las redes sociales. Esta es otra mesa. Y el número de veces que se produjo en la página del MET y en YouTube, ¿no? Nadie te va a hacer caso en las redes sociales hasta cuando metas la pata. Entonces, aguas, ¿eh? Voy a terminar mi presentación mostrando un poco el uso de las redes sociales del MET y para qué sirven los diferentes tipos de canales. En el caso del Facebook, es muy importante porque cada canal tiene su tipo de público y el uso que se da, ¿no? Evidentemente, sacamos obra del día, cumpleaños de los artistas, hay un... has de ver, o sea, el calendario de producción del equipo de redes sociales es una cosa impresionante, ¿no? Promueven las exhibiciones. Pero todo esto, eso ya lo conocen. Pero el hecho es que está promoviendo contenido que está en el sitio. Están promoviendo fichas que vienen del catálogo. Están promoviendo medios que vienen del acervo. Entonces, esto es simplemente forma de sacar todo el contenido que ya se produjo. Una cosa que les quiero mostrar, que esto sí es lo más nuevo, y me van a tener que permitir aquí, a ver. Entramos en un acuerdo con Facebook para producir películas en 3D. No en 3D, perdón, 360. A ver. Ya está. Esto. Ok. Entonces, estas son películas que tú puedes ver en tu teléfono, en tu Facebook. También lo puedes ver en el escritorio cuando vayas a Facebook. Voy a abrir Facebook aquí. mis compas que están en la playa festejando su cumpleaños. Esto es en vivo, ¿eh? A ver. Dios mío. Entonces, esta es una película de 360 grados. Yo estoy reproduciendo lo que estoy viendo en mi teléfono, ¿no? Hay una línea de tiempo y es una burbuja. O sea, yo me puedo dar toda la vuelta. en este caso es la entrada al museo y en las mañanas del lunes cambian todas las flores. Pero yo puedo estar presente aquí o me puedo dar toda la vuelta y ver lo que está pasando de aquel lado o me puedo fijar lo que está pasando ahí arriba. ¿No? Y luego empieza a llegar el público. Ahí están los guardias y a las 10 de la mañana empiezan a llegar el público. Están las escaleras principales. No puedo voltear a ver lo que está pasando del otro lado. Entonces, lo que hizo Facebook es que está apoyando al MET para producir este contenido porque ellos se están yendo al rollo de la realidad virtual de que tú pongas pegues esto a tu frente y estés dentro del MET. Y es como una colaboración entre Facebook y el MET porque el MET obviamente tiene un espacio espectacular y con cosas interesantes para ver y pues un buen ejemplo de para dónde van las cosas con las redes sociales. Y ya. A ver. Ya casi termino. El Instagram ha sido súper exitoso. Ahí desarrollamos un hashtag que se llama empty MET y reclutaron así como influenciadores muy importantes que tienen, fotógrafos que tenían muchos seguidores en Instagram, invitarlos al museo antes que se abriera y darles un tour privado y que tomaran fotos y que sacaran esas fotos. Y creó todo un interés en ir al museo. De hecho, en los estudios posteriores nos dimos cuenta que hay gente que había visto las fotos de empty MET y habían cambiado su intención de llegar más temprano al MET para tener ese tipo de experiencia. Es súper interesante. El Twitter es evidentemente mucho más rápido promover las noticias, un poco más oficial, pero también a la vez sacar a la luz contenido que está saliendo del catálogo y de toda la producción de la curaduría. En YouTube ya vimos un ejemplo, 23 millones de reproducciones de videos. Ahí es donde se archivan los videos. Evidentemente tenemos un archivo interno, pero es la forma más fácil de difundir todo ese contenido. Conclusiones. Uno es que hay que formar grupos de trabajo integrales. Esto de tener como islitas o en inglés que dicen silos siempre va a haber competencia. Hay que reconocer que el catálogo de la colección es una labor continua e imprescindible. O sea, básica. dos, hay que enfocar sobre la creación de los medios interpretativos de alta calidad y aparte que tengan una vida útil. O sea, ya si vas a hacer el esfuerzo, hazlo bien y que tenga un valor de muchos años. y por último, utilizar todo ese contenido en múltiples plataformas, sacarlo lo más posible gratuitamente. No esperes que la gente pague por ese contenido, al contrario, si trabajamos en instituciones públicas, sus impuestos no están pagando nuestros salarios, para eso estamos haciendo y pues hay que sacarlo. Y pues con eso termino. Gracias. Aplausos. Aplausos.